Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián, soy bibliotecólogo. Bienvenida, bienvenido a un nuevo video donde voy a explicar cómo se utiliza Sci-Hub en tres sencillos pasos, o bueno, por lo menos tres cosas que debemos de tener para que Sci-Hub pueda funcionar de forma correcta y nos pueda recuperar o descargar el artículo que nosotros queremos. Así que eso es lo que vamos a ver en este video. Calimacodigital.com El paso número uno es tener un artículo académico que podamos descargar. Muchas veces cuando estamos buscando información para realizar trabajos académicos, nos encontramos con artículos que son de pago. Normalmente las bases de datos que nos recuperamos son de Taylor & Francis, pueden ser de bases de datos como Scopus, pueden ser de Elsevier, que Scopus es de Elsevier, pueden ser de la base de datos de EBSCO. Hay muchas bases de datos que son de pago y que permiten recuperar artículos, pero después no nos permiten el acceso a los artículos. De la misma forma también pasa con la base de datos de Putmet. Putmet cuando buscamos artículos, pueden aparecer artículos de acceso abierto que nosotros no podemos descargar de forma rápida y sencilla, pero hay artículos que nos mandan a un link que nos manda a la página de la revista y del cual no nos podemos descargar el artículo. Por lo tanto, tener el artículo es fundamental y atención a esto que es importante. El artículo tiene que ser un artículo académico o científico. Muchas personas, muchas personas mandan mensajes diciendo que no se pueden descargar el artículo, que no se pueden descargar el libro. ¿Por qué? Porque hay artículos que no necesariamente son científicos. Esta herramienta descarga artículos científicos, no descarga artículos de periódicos, no descarga artículos de revistas, por ejemplo, de cocina, que no necesariamente sean académicos. Puede haber revistas de cocina, de gastronomía, pero tienen que ser académicos. Deben de tener un DOI, deben de tener un método, deben de tener una metodología científica que haya seguido una institución o una universidad que lo respalde. Por tanto, el que sea un artículo científico es importante. Y otra cosa, tiene que ser un artículo, un artículo, no puede ser un libro. Muchas veces también los libros tienen un DOI. El DOI es el identificador del objeto digital y por tanto este DOI muchas veces también identifica libros. Pero PsyHub no permite descargar libros. Para eso existen otras herramientas que ya iré contando aquí en el canal. Por eso te invito a que te suscribas para que no te pierdas estas herramientas que te permiten buscar o encontrar información académica de manera más eficiente. Por lo tanto, yo voy a buscar aquí mi artículo. Voy a meter aquí en la página de Taylor & Francis. Voy a buscar una palabra, voy a encontrar aquí por algún artículo. Por ejemplo, este primero que me salió aquí. Por lo tanto, ya tengo aquí identificado mi artículo. Este artículo, si yo le voy aquí en tener acceso, no está abierto. Yo tengo que pagar algunas cantidades bastante ostendosas para mi bolsillo. Por lo tanto, no me lo puedo permitir. Así que ya he identificado mi artículo. Ya que tengo mi artículo científico, científico, voy a proceder al segundo paso. Y este segundo paso es identificar el link de PsyHub que está activo. Yo me acordaba que este de aquí, el ST, estaba activo. Ya había explicado antes esta cosa de los links. Por lo tanto, dejo por aquí o por aquí una tarjeta donde expliqué eso, cómo encontrar los links de manera rápida. Por lo tanto, ya tengo el segundo paso resolvido. Y el tercer paso es encontrar el identificador. El identificador aquí, como no es una base de datos la de PutMed, o puede ser el link o puede ser el DOI. Si nos damos cuenta, el link tiene dentro el DOI. Por lo tanto, acaba en 2285. Y aquí tiene el 2285. Por lo tanto, acaba por ser un poco igual. Lo único que tendría que hacer es copiar el link o copiar el DOI. Lo llevaría aquí, lo pegaría y esperaría que PsyHub encontrara el artículo. Encuentra el artículo y en este momento ya podría descargármelo, ya podría leerlo, podría mandarlo por correo, podría imprimirlo, etc. Cualquier cosa que podría hacer. Te dejo por aquí otro video donde ya hice pruebas sobre cómo yo acostumbro buscar los artículos. Si quieres aprender a seguir encontrando, buscando artículos académicos o científicos. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en un próximo. Chao. 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 Gracias.